En la Ciudad de México se generaron más de 30 mil toneladas de basura por todo este periodo de campañas electorales. Sin duda seguro las ha visto usted. Es por eso que algunos activistas están pidiendo que los partidos políticos, obvio, se hagan responsables de su cochinero. Durante las campañas electorales solo en la Ciudad de México, los partidos generaron de 25 mil a 40 mil toneladas de basura plástica en propaganda como pendones y lonas. O sea, nos encontramos en medio de una emergencia climática, en medio de una crisis de contaminación por plásticos y también una crisis de pérdida de especies. Estamos viendo que esta propaganda electoral está rota, tirada en el suelo, contaminando nuestras calles, tapando alcantarillas. Activistas de Greenpeace México retiraron de puentes peatonales, postes y camellones propaganda colocada en las alcaldías Tlalpan, Benito Juárez, Iztapalapa y Miguel Hidalgo. Identificamos que los partidos que más basura electoral tenían era el Partido Acción Nacional y Morena. Y el que menos tuvo fue Movimiento Ciudadano, del cual solo se encontró un pendón en estos sitios visitados. Luego le llevaron su basura a cada partido para exigirles que después del 2 de junio se hagan responsables de ella. Estamos haciendo una protesta pacífica, regresándola a los partidos políticos, parte de la basura electoral con la que están inundando nuestras ciudades. El INE exige a los partidos un plan de reciclaje que deben hacer público, pero hasta hoy no han entregado nada. Hay información de que muchos de estos pendones y lonas están hechos de PVC, y el PVC es uno de los plásticos más tóxicos que existen. Es esencial que recolecten esta basura y que vean la manera de que en efecto se recicle. Sí esperamos que los partidos políticos impulsen junto con el INE una prohibición de tener esta propaganda electoral impresa en nuestras ciudades.